¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! En esta ocasión vamos a ver unas declaraciones de Phil Spencer que son bastante interesantes y alguna que otra noticia para los iluminados, que creo que se la tienen que llevar en la boca. Y luego, hablando de iluminados, una semana más, ¡din, din, 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 din! ¡Tenemos ganador! ¡Estaría bueno que disfrutes el juego! ¡Si se larguen tal vez de ser el tema! ¡No aportes mal que mierda a la plataforma! ¡No aportes mal! ¡No aportes mal! ¡Claro que sí, iluminado! ¡Todo lo que tú me digas! ¡Hay que disfrutar de la plataforma sin echar mierda a los demás! ¡No, claro que sí! Pues tengo una noticia para ti, amigo iluminado, fíjate tú. Aquí tenemos la siguiente noticia. MLB The Show 2021 se convierte en el juego más exitoso de la saga tras llegar por primera vez a Xbox. Xbox, ¿y cómo era el mantra de los iluminados? ¡Xbox Game Pass no es rentable! ¡No es rentable! ¡No! ¿Pero de qué me estáis hablando, iluminados? Aquí tenéis otra prueba más. Otra prueba más del gran éxito que es el Game Pass. De lo bueno que es para la industria. Aquí estamos viendo MLB The Show. Como muchos sabéis, juego que iba a ser exclusivo de PlayStation, pero que la liga oficial de béisbol obligó a que saliera también en Xbox y en el Game Pass. Por supuesto. Y fijaos, se ha convertido en el videojuego más exitoso. Para que veáis la importancia que tiene el Game Pass. Juegos como uno de béisbol, que normalmente la gente a lo mejor no lo probaría, no se atrevería ni a jugarlo, no se atrevería a comprarlo, a gastarse el dinero. Pero gracias al Xbox Game Pass lo han probado, les ha gustado y lo han comprado. ¡Así de sencillo! Hay una cosa que hay que decirla muy clara. Este videojuego está hecho por PlayStation Studios. Y si este videojuego se hubiese quedado en consolas PlayStation, nunca hubiese tenido la fama y el éxito que está teniendo gracias al Game Pass. Esto que os quede muy clarito a los iluminados. Vamos a ver qué nos pone la noticia. Los videojuegos deportivos son algunos de los más populares año tras año, dada la ingente cantidad de aficionados que mueven en todo el mundo. Fútbol, baloncesto, fútbol americano y también béisbol. Hoy tenemos que hablarte precisamente de este último caso. Y es que ahora hemos sabido que MLB The Show 21 se convierte en el juego más exitoso de la saga tras llegar por primera vez a Xbox. Lo hizo el pasado mes de abril, cuando no solo se trató del primer título de PlayStation Studios, está desarrollado por Sony San Diego, en llegar a consolas Xbox, sino que además lo hizo desde el primer día en Xbox Game Pass. Efectivamente. Ahora, gracias a los datos ofrecidos por el analista de la industria, Matt Piscatela, en NPD Group, hemos sabido hasta qué punto ha triunfado este videojuego de béisbol. Y es que Piscatela comenta que MLB The Show 2021 ya ha conseguido superar en ventas a Resident Evil Village. No está nada mal. A Resident Evil Village. Cuidado ahí. Y se ha convertido en el segundo videojuego más vendido del año en Estados Unidos. Tan solo por detrás de Call of Duty Black Ops Cold War. Además, como comentábamos anteriormente, el título de Sony San Diego ya es el más exitoso de toda la historia de la franquicia. Lo que confirma que fue una buena decisión permitir su lanzamiento en Xbox más allá de su llegada Day One on Game Pass. Efectivamente. Menos mal que se les dio por ahí. Menos mal que la liga de béisbol sabe de lo que está hablando, sabe de lo que está haciendo. Y sabe que ahora mismo, meter el videojuego en el Game Pass era la mejor promoción posible. Poder llegar a todo el mundo, a todos los aficionados del béisbol. Pues poder probarlo con el Game Pass. Tan sencillo como eso. Aquí tenemos esta noticia para los iluminados que dicen que el Game Pass no es rentable. Aquí lo estamos viendo. MLB The Show 21 ha superado a Resident Evil Village en ventas. No está nada mal, ¿eh? Para ser un juego de béisbol. El más exitoso en la historia de esta compañía. O sea que PlayStation creo que te tienes que rendir, creo que tienes que dar gracias a Xbox Game Pass por lanzar tu videojuego en el Game Pass. Gracias a ello se ha convertido en el más exitoso de la historia de ese videojuego. Ni tan mal, creo yo, ¿verdad? Y luego vamos a ver unas palabras de Phil Spencer muy, muy interesantes. Phil Spencer dice que en Xbox no quieren copiar estrategias de la competencia. Me parece genial, Phil. Me parece genial. Te lo aplaudo. Por favor, no sigas el camino de PlayStation. Porque esa gente va sin rumbo ahora mismo. No estamos en el negocio de intentar crear una versión verde de la plataforma de color azul o rojo de otra persona. Muy bien, Phil. Muy bien. Que sigan su propio camino, como han estado haciendo hasta ahora. Que sigan implementando sus propias tecnologías. Que tengan su visión sobre los videojuegos. Nos va a venir a todos genial. ¿Cuál es la visión de Xbox? Pues ya lo hemos visto varias veces. Con el Play Anywhere. Que al comprar sus videojuegos de manera digital te dan la copia de PC y la copia de consola. Si esa es la visión de Xbox, ojalá que sigan así llevándolo a cabo por su línea. Sin copiar y sin hacer las cosas que hace la competencia. Parece claro que hay distintas estrategias entre PlayStation y Xbox en esta nueva generación de consolas. Nos ponen en la noticia. Aunque ninguna de las dos empresas se aleja de lo que hacen sus competidoras. De eso ha hablado Phil Spencer en una entrevista con el medio GamesRadar. Repasando los puntos destacables de ambas entre los que se encuentran servicios como Game Pass o PlayStation Now. Servicio destacable, perdona. Aquí ha querido ser aquí ha querido ser un caballero Phil Spencer como lo que es. Y bueno, ha nombrado al PlayStation Now pero nos podemos reír de él porque eso no tiene futuro como servicio. O los títulos exclusivos. En el caso de Xbox con el servicio de Game Pass establecido como una de sus principales bazas para ganar cota de mercado el jefe de videojuegos en Microsoft asegura que no intenta copiar las estrategias exitosas de los competidores. Refiriéndose a los juegos exclusivos que tiene PlayStation y que también le han funcionado en los últimos años. Hombre, también esto es de agradecer que no hagan el estilo de juegos exclusivos que hace PlayStation. Como ya toqué en un vídeo hace muy poquito lo único que se dedican a hacer son juegos en Seer Person. Seer Person, ¿vale? Luego ya te pone shooter, acción, lo que tú quieras. Pero Seer Person es lo que reina en PlayStation y me parece muy, muy bien que en Xbox quieran tocar otros temas. Por ejemplo, un Sea of Thieves que es algo completamente nuevo, algo novedoso, algo fresco, ideas nuevas, ¿no? Por ejemplo, Grounded tenemos también por ahí. Hay cositas muy novedosas, muy nuevas que Xbox quiere fomentar otra manera de ver los videojuegos. Me parece genial no centrarse en estos exclusivos como hace PlayStation remarcando una y otra vez, sacando las mismas mecánicas pero con diferentes ambientaciones. Nuestra estrategia no es simplemente ser como otra persona. A veces recibo mensajes de ¿dónde está tu versión de este o aquel juego? He estado en esta industria durante mucho tiempo. Tengo un gran respeto por los creadores en todas las plataformas y conozco a muchos, muchos de ellos. Pero es bueno si estamos haciendo algo diferente a lo que están haciendo las demás plataformas. Grande Phil Spencer, grande Phil Spencer, estos son las palabras de un sabio. Efectivamente, ¿pa' qué va a seguir el camino de PlayStation? O el camino que ya está marcando Nintendo. Quiere hacer algo propio, quiere hacer algo nuevo y me parece muy bien que ha llegado Phil Spencer, que muchos iluminados no lo ven, a sacudiros todo el avispero. Anda que, os está dando una de palos Phil Spencer, os está dando una de bofetada sin mano, que mucho iluminado se está quedando tonto, que no sabe ni dónde tiene la mano derecha. Os lo digo de verdad. Vamos a seguir viendo la noticia. No estamos en el negocio, simplemente intentar crear una versión verde de la plataforma de color azul o rojo de otra persona. Ese no es el ejemplo de creatividad que quiero ver en la industria de los juegos, indica Spencer. Sí, señor. Y ahí terminan sus palabras. Y bueno, poco más dicen en la entrevista. En la misma entrevista Spencer también habla de las posibilidades de ver Game Pass en otros sistemas y tal. Bueno, aquí dejan caer como que le gustaría, pero que está difícil verlo en otros sistemas, el Game Pass. Y grandes palabras de Phil Spencer. Es toda una noticia que no está intentando copiar, que no está intentando seguir, pues la estrategia de los exclusivos, ¿no? De venderte los exclusivos como lo más importante de la videoconsola y venderte, pues servicios, venderte calidad. Calidad en sus productos, calidad en sus videojuegos, variedad, porque aún por encima tienen mucha variedad, como decía en el vídeo de los third person shooter. Todos son third person en PlayStation. Todos sus exclusivos prácticamente gordos, todos son third person, shooter, acción, lo que queráis, pero todos son third person, ¿no? Cámara en tercera persona, muy cerquita, movimiento muy lento, muy parecido todo entre sí. Y en Xbox tenemos ideas diferentes. Tenemos un estandarte de conducción que puede ser un pilar de conducción que puede ser Forza Motorsport, que puede ser Forza Horizon. Tenemos el Sea of Thieves como otro estandarte que cómo catalogas tú al Sea of Thieves. Un MMO de piratas... Es que es difícil, es difícil incluso de catalogar el Sea of Thieves, ¿no? Para que veáis lo nuevo, lo fresco que es. ¿Cómo se cataloga? Yo lo catalogaría como eso, un MMO de piratas. Luego tenemos pues jueguitos más pequeños tipo Grounded que están innovando muchísimo. Hellblade 2, ahora que va a llegar, que las imágenes que se están viendo, eso es para despuntar a nivel técnico para llamar la atención de manera visual. Flight Simulator, un juego en el que puedes volar alrededor del mundo. Es que hay variedad y calidad, que eso es lo importante de todo. Así que me parece genial que sigan su propia estrategia ofreciendo sus propios servicios tipo Smart Delivery, tipo Play Anywhere. Ese tipo de cosas nos viene bien a nosotros como usuarios. Ya no hablemos del Game Pass en sí como servicio, que es buenísimo, ¿verdad? Pues, estos son las declaraciones de Phil Spencer que creo que son bastante interesantes. El hecho de que no quiera seguir ninguna estrategia, que quiera marcar un camino propio, esto viene muy, muy bien. Noticia para los iluminados, el saber que MLB de Show 21 se convierte en el juego más exitoso de la saga. Gracias a Xbox, ahí estáis los Sony teniendo que rendir PlayTC al Game Pass. Os estamos viendo todos ya dar las gracias, que es un juego de PlayStation que hubiese sido un absoluto fracaso si no hubiese salido en Game Pass. Así que darle las gracias a Xbox y darle las gracias al Game Pass. Iluminados, dejar de decir por ahí que el Game Pass no es rentable, que luego tenéis estos números, MLB de Show 21, un juego de béisbol, el más exitoso de su historia. Gracias a Xbox e iluminado semanal no podía faltar como siempre en este canal una semana más, ¿verdad que sí? Y bueno, ponerme en los comentarios qué opináis vosotros sobre el vídeo, sobre las noticias, sobre todo, ponerme vuestros comentarios como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.